¿Cómo describirías los síntomas que experimentas a causa de Lela? Así como te dije lo de la comisión, por ejemplo. Como algo muy cruel. Porque primero sientes calambres y microtemblores en los músculos que te avisan que algo está pasando, pero no pasa nada por un tiempo. Es pura angustia. En México toma promedio 14 meses el diagnóstico, eso cuando lo hay, y después cuando ya sabes que le está pasando a tu cuerpo, es como si te dicen que vas a pelear una gran pelea de box que vas a perder gacho. Que además va a durar 50 rounds, que todos los vas a perder bien feo. Y que si aguantas hasta el final, terminarás tirado en la lona, totalmente paralizado de la boca para abajo. Pero, y es un gran pero, tú decides si te bajas del ring y te mueres o peleas y aprovechas cada round para aprender algo. En este ejemplo que pones, Pablo, tú sabías, porque investigaste muy bien, cómo se iba a ir degenerando el cuerpo y cómo ibas a ir perdiendo movilidad. Y me acuerdo que en las juntas de consejo decías, no sé cuánto tiempo vaya a poder seguir hablando. Y ahorita tengo que expresar. No sé cuánto tiempo pueda seguir tocando. Por eso tengo que tocar. Y cada cosa que uno da por hecho en la vida, Pablo, cada uno, los seres humanos damos por hecho que todo, todo está siempre ahí. Todo es por añadidura. Te levantas de la cama todas las mañanas y ni siquiera das gracias porque te pudiste levantar. ¿Cómo resistes eso, Pablo? ¿Cómo te aprendes en cada uno de esos rounds que sigues peleando todos los días? No te voy a decir que es fácil, pero es superable, con voluntad. Y la voluntad empieza con la decisión de qué interpretación escoges dar a la realidad. Y yo decidí verla como una oportunidad. Ya que, en otro escenario, como en el de un accidente, de un segundo a otro quedas totalmente paralizado. En cambio, yo tuve la oportunidad de ir resolviendo uno a uno los retos y veía como victorias cada cambio en que aprendí a adaptarme. Los límites en los que creemos, los aceptamos, por comodidad, porque sirven de excusa para no esforzarnos, para no luchar. Los obstáculos con los que todos nos topamos en la vida son solo retos a vencer y lo que necesitas para superar cualquier reto son motivos y una voluntad firme que persevere. Mi motivo principal era mi familia y tenía la fuerza de voluntad necesaria, no por casualidad. Estoy convencido de que gracias a que vi toda mi infancia a mi papá, que, pese a su muy reducida vista, nada lo detenía. Y la voluntad que cultivé mediante la disciplina deportiva, por la que me levanté diariamente en la madrugada, durante 20 años, independientemente de las condiciones del clima, para entrenar, son las que me forjaron la fuerza de voluntad que me da el regalo de poder sobrevivir. Fíjate que ahorita que estabas mencionando lo de los 20 años de estarte levantando y de cómo, sin saberlo, estabas forjando el carácter de la voluntad de acero, como se llama tu libro, de lo que estabas por vivir. A mí me tocó hacer con Pablo el Ironman en el 2009, precisamente un año antes de que te diagnosticaran la enfermedad. Y me acuerdo que entrenamos para ese Ironman juntos, salimos del agua juntos y ya después ya no te volví a ver, porque Pablo era tremendamente bueno para la bicicleta y para la corrida, pero yo era mejor para la nadada. Entonces, hay una foto muy bonita que de hecho tú tienes un lado, yo tengo otro lado, en donde precisamente Pablo me está ayudando a salir del mar, después de los 4 kilómetros de mar abierto, y ya después ya también fumaste, ¿verdad? Ya no lo volví a ver. Pero y aún así con el diagnóstico, tu caso fue muy sonado a nivel mundial, Pablo, porque hiciste un Ironman con tus amigos, con Roberto, con Memo Montaña y con este Williams y entre los 3 amigos contigo hicieron el Ironman completo en Cozumel, precisamente en donde hicimos tú y yo el Ironman y eso fue algo, Pablo, que ahí se denotó completamente tu voluntad de acero, el que nada te paraba, entre más se te iba deteriorando el cuerpo, más hacías cosas, Pablo, subió el pico del águila, lo subieron, lo bajaron en helicóptero, o sea, y gente que está bien se queja, Pablo, y no hace ejercicio, panda, y no, y realmente dices tú, oye, querer es poder, esa es la actitud que le debes de meter a la vida, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que recibiste el diagnóstico? Porque todas esas cosas eran lo que nosotros veíamos, pero no sabíamos qué realmente estaba pasando por tu vida. Pues la forma de vivir mi vida cambió totalmente, pero la esencia de mi vida no cambió porque yo no cambié, y lo digo porque mi familia es la misma, lo que me gusta es lo mismo, mis amigos y mi casa son los mismos, y eso gracias a que no me dejé llevar por las circunstancias. Tomé las decisiones y emprendí las acciones que eran necesarias para conservar mi vida y todo lo que era importante para mí. Las reglas del juego cambiaron, pero es el mismo juego. Decidí no dedicar mi energía a quejarme ni lamentarme, sino concentrarme en adaptarme a jugar de una nueva manera. Me reinventé, pero bajo los mismos valores y principios que me regían desde antes, no es que no pudiera hablar, tenía que hablar de otra manera. No dejé de salir ni viajar, aprendí a hacerlo de forma diferente. Me consta. No es que no pudiera trabajar, solo que tenía que trabajar de otra manera. Lo que sí tuve que cambiar son algunas actitudes, como querer tener control de todo y sustituir lo más posible la soberbia por humildad. Era insostenible que pretendiera que yo podía todo, pero se necesita humildad para pedir y aceptar ayuda. Esto último en particular provoca cambios muy importantes en tu entorno, porque mientras te resistes a aceptar las circunstancias, todo el ambiente es tenso, pero cuando dejas que te ayuden, abres la puerta a que los demás muestren su mejor lado. El que ayuda también se siente privilegiado y gana en ambas partes. Fíjate que ahorita que hablas de la humildad y la soberbia, Pablo, tú eras un hombre de hierro, güey. O sea, eras un hombre fuerte que no dependías absolutamente de nada, te funcionaba perfectamente bien todo y una de las cosas que recuerdo que tú mencionabas mucho era precisamente el hecho de pedir que te ayudaran de ir al baño, el hecho de poder, de necesitar de toda la gente y como al principio ese vencimiento de la soberbia y esa bienvenida a la humildad es lo que te abrió, como tú dices, el que te relajó y que ahora abusas de uno, porque ahí nos tienes a todos alrededor de Pablo, lo cual gozamos muchísimo, Pablo. Y toda esa parte, digo, nunca entendemos la voluntad de Dios y por eso el no cuestionar lo que tú decidiste y no sentirte la víctima porque me consta que nunca te has sentido la víctima, ha sido precisamente lo que te ha llevado a ser la persona que eres ahora, Pablo, que es admirable que sigas dando conferencias, es admirable que estés escribiendo otro libro, es admirable que te metas en todo lo que estás. No paras, Pablo, no paras ni de la silla, pero no paras como dices, y eso lo digo porque lo quiero mucho y sabemos que estás bien grueso, o sea, y la verdad es admirable todo lo que haces por todos nosotros. ¿Cómo manejas tus debilidades, Pablo? Porque es muy fácil decirlo desde acá, pero ¿cómo las manejas tú? no nevándolas. He visto que la mayoría de las personas se aíslan cuando tienen un problema porque asumen que nadie los va a entender y claro que no los entiende nadie porque no se explican. Los que padecemos la discapacidad tenemos que poner nuestra apertura y mostrar nuestra vulnerabilidad. No es motivo de vergüenza, por el contrario, la capacidad de aceptar que no somos autosuficientes lo considero una virtud que todos debemos poner en práctica. Admitir nuestras debilidades y mostrarnos vulnerables es la única forma de construir relaciones personales profundas. de esas relaciones fuertes que te salvan la vida. ¿Y cómo te sientes emocionalmente? O sea, ¿cómo, con respecto a esta enfermedad, ¿cómo manejas las emociones, Pablo? Porque debe de ser un vaivén total. Emocionalmente lo más difícil es manejar la impotencia y la frustración. Cosas tan simples como estar incómodo por una arruga en la ropa que ya duele o ver un zancudo parado en mi mano y sentir cómo me pica sabiendo que cuando logre llamar a alguien será demasiado tarde. Eso es lo más difícil. Pero otra vez decido verlo como una oportunidad. Escribí una conferencia que he dado mucho a niños en la que empiezo poniendo el reto de que no se rasquen en toda la conferencia. O sea, la que me la pusiste a mí no soy niño. Igual que yo no voy a hacerlo. Que lo vean como un ejercicio para fortalecer la voluntad. Algo muy importante en un mundo que premia la intolerancia y la impaciencia. Les demuestro que la voluntad es como un músculo que si no la ejercitas se atrofia. Lo platico porque es realmente mi estrategia que uso varias veces al día. Cada vez que algo me moleste y estoy tenso por la impotencia, me impongo la calma y practico el esfuerzo de tolerar como un ejercicio para fortalecer mi voluntad. Cuando le das sentido a un sufrimiento, desaparece casi por completo. Se puede decir que manejo las emociones negativas sustituyéndolas por otras, generalmente como retos con los que procuro un bien mayor. ¿Y qué desafíos enfrentas en tu día a día debido a Lela? Constantemente tengo que luchar contra la sensación de que me ahogo, pero no por no poder respirar, sino por tener tantas cosas que decir que no me da tiempo de expresar por lo lento que es para mí hablar. Tengo tanto que decir y las oportunidades son tan fugaces. Quiero estar en tantos lugares, pero a pesar de la extraordinaria ayuda con la que cuento, toma muchísimo tiempo desplazarme y me duele mucho perderme las pequeñas convivencias casuales y espontáneas que todos disfrutan. Hace poco en una reunión le dije a un amigo enfrente de todos que nos invitara a su rancho. Yolanda me dijo no seas imprudente. A lo que contesté ya no tengo edad ni vivo en circunstancias de ser prudente. O digo lo que pienso y quiero o se me pasa la vida. En muchos casos la prudencia es un obstáculo. En nombre de la prudencia no nos acercamos al amigo que la está pasando mal y esas oportunidades no se repiten. Qué pena por el que ofenda. Pero yo ya eliminé la prudencia de la lista de mis discapacidades. de la lista de mis discapacidades. ¡Gracias!